Hola Mungente, muy buenas. Este es mi segundo vídeo que le voy a publicar casi a la vez porque... bueno... me gustaría enseñaros un poco mi colección de cubos como os he dicho son unos cuantos aquí veis la bestia que tengo ahí, yo creo que son los más... los que impresionan más luego por aquí también hay otros cubos unos Valk estos son de los últimos que han sacado algún cubo personalizado podemos ver por ahí y bueno, pues solamente quería hacer el vídeo por eso para mostraros los cubos que ya se me quedan las estanterías bastante, bastante sin sitio pero bueno en fin en esta cajita tengo una colección que me vino junta que son... bueno, son más bien puzles como estos... como estas bolitas de esos que se desarman muchos ya las conoceréis y bueno, aquí abajo me faltarían algunos esta es la colección que sacó... bueno, que sacó que la podéis comprar de hecho en la página de los mundos de Rubik son réplicas de los principales cubos son... baratas lógicamente no giran ni nada bueno la Time Machine esta sí que las ruedecitas giran pero bueno, no se intercambian ni nada parecido pero son réplicas, pues eso de coleccionistas creo que están hechas en impresora 3D muy bien, vienen con la cajita de cristal en fin me gustan me gustan me gustan bastante también tengo algunos cubos bastante grandecillos como podéis ver con mi mano los pyramids de ahí al fondo y bueno luego de aquí tengo algún otro cubo bueno, ya podéis ver ahí atrás los cubos estos son 3x3 pues diferentes stickers magnificaciones algún otro cubo que como digo ya me quedo sin sitio en este cubo que es luminoso se ilumina por la noche un un 3x3 con forma de diamante un huevo un huevo tipo los de mefers pero corazón en fin pues eso yo creo que con esto damos por finalizado este vídeo para completar un poco el vídeo anterior así que nada lo mismo si os gusta ya sabéis like like y podéis compartirle y por supuesto os invito a suscribiros adiós chao